Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibo a usted un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Le saludamos y le damos la bienvenida a esta que es la emisión 648 de Diálogos por la Democracia, edición para este sábado, sábado 19 de diciembre del 2020. Ya prácticamente terminando el año. Yo le agradezco mucho. Soy Nereo Zamorano, su amigo y servidor, y espero que usted me acompañe a lo largo de los próximos minutos en este programa que, como usted sabe, pretende fortalecer la cultura democrática de todas y todos los tamaulipecos. Bien, hoy no tengo invitado especial. Hoy quiero dialogar con usted que me está escuchando. Y espero que esté usted muy bien en su casa, que esté guardado con todos sus seres queridos, con su familia. También espero que el próximo fin de semana, jueves 24, viernes 25, tenga usted una excelente nochebuena y una feliz Navidad en compañía de toda su familia. Y ese, 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 ya lo hemos dicho aquí, es el proyecto más importante de su vida. No hay cosa más importante, nada más importante que su familia. Viva tiempo de calidad, tenga usted una excelente nochebuena y una feliz Navidad. Son los deseos de todos, de todas las que trabajamos, los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas para usted y todos sus seres queridos. Hoy, hoy, hoy le decía, no tengo invitado especial, pero esto es así, porque le corresponde a la unidad de comunicación social y, en todo caso, a el área de difusión institucional, del cual yo soy asesor, ya se lo he comentado, decirle, platicarle a usted cómo, cómo se distribuyen, cómo se otorgan, cómo se entregan los tiempos o el uso de tiempo del Estado para radio y televisión. Ya muy pronto, prácticamente estamos a días de que usted empiece a ver en la televisión y a escuchar en el radio o en la radio, todo un conjunto de todos los tiempos o en la televisión institucionales que tienen que ver con las elecciones que celebraremos el próximo domingo 6 de junio del 2021. Esto se intensifica a lo largo del mes de enero, a partir, perdón, del mes de enero del 2021. Hay quienes comentan, han comentado que es un exceso el tiempo de, el uso del tiempo de Estado en radio y televisión. Hay quienes en ocasiones comentan que, pues, ya no ven otra cosa en la televisión, otro tipo de comerciales o de spots en televisión o en radio, que solo aquello que tenga que ver con las elecciones, con los candidatos, con los precandidatos, con los partidos políticos, con los candidatos independientes. Bueno, yo le quiero dar una explicación general en esta ocasión del por qué es así. Porque muchas de las veces, la inmensa mayoría de las veces, se piensa, se piensa que, pues, que es el INE el culpable de ello. Y no es así. También se piensa, por ejemplo, en Tamaulipas, que el YETAM es el que provoca que existan muchos promocionales de radio y de televisión sobre los partidos políticos, sobre los candidatos. Y no es así. Yo le voy a platicar de ello. Lo voy a sacar de dudas. Por eso le digo, como siempre, no se vaya. Quédese con nosotros. Ya empezamos. Esto es Diálogos por la Democracia. En efecto, ya empezamos. Le agradezco mucho que se haya quedado. Que se quede a lo largo de los próximos 25 minutos con nosotros en este espacio. Aquí le vamos a explicar a usted por qué, a partir de muy poco tiempo, a partir de días, de algunos días, usted va a empezar a ver muchos, muchos promocionales de radio y de televisión que tienen que ver con las elecciones. Los próximos promocionales que se van a exhibir precisamente para ofrecerle a usted la oferta sobre las próximas elecciones que celebraremos el próximo domingo 6 de junio del 2021. Mire, para empezar, quiero decirle a usted que este es un asunto de ley, es un asunto constitucional. Lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y usted sabe quién hace las leyes. Las leyes las hace el Poder Legislativo en el país. El Poder Legislativo está compuesto, constituido por la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, el honorable cuerpo de senadores, y, desde luego, la Cámara de Diputados. Estoy hablando, en este caso, del nivel federal. Y fue a propósito de las elecciones, digo, perdón, a propósito de la reforma constitucional en materia político-electoral desde el 2011, después en el 2014, desde el 2011 se empezaron a hacer reformas en esta materia, para llegar hasta la reforma del 2014, 2014-2015, se estableció que los partidos políticos, los candidatos de los partidos políticos, ya no adquirirían, ni cualquier tercero en el país adquirirían, o pagaría, o comprarían tiempo en radio y televisión para anunciar, o para promover, o para difundir, plataforma política alguna, o figura candidateable alguna. Esto porque el legislativo lo consideró en términos de que este mecanismo de no permitir la compra de tiempo para radio y televisión nos permitiría establecer un equilibrio o una equidad en términos de prerrogativa o de derecho para los contendientes en algún proceso electoral. De manera tal que ese mecanismo obligó a que ya ningún partido político, ninguna figura política podía pagar o adquirir tiempo en radio y televisión con la finalidad de que la distribución del uso de ese tiempo o de esos espacios fuese más equitativa. Aquí es importante enfatizar, estoy viendo acá las notas de lo que marca la ley, es importante enfatizar de que cuando hablamos de asuntos de equidad, no estamos atendiendo asuntos de igualdad, esto es, el uso de tiempo de Estado no se entrega de manera igualitaria a todos los partidos políticos o a todas las figuras políticas o a todos los precandidatos o candidatos políticos que contienden en un proceso electoral, como es el caso de este que estamos viviendo, proceso electoral 2020-2021. No, no es de manera igualitaria, es de manera equitativa. ¿A qué se refiere la ley con esto? Bueno, pues se refiere a que de acuerdo a lo que el partido político haya adquirido en términos de votos en el proceso electoral próximo anterior, tendría derecho a determinado tiempo. Es decir, si logró más votos, tiene derecho a más tiempo. Si logró menos votos, tiene derecho a menos tiempo. La ley también establece ahí fórmulas que permiten establecer términos de igualdad. La ley indica que en ciertos periodos, bueno, pues los partidos políticos van a adquirir tiempos de manera igualitaria, pero en cierta proporción, porque en la mayoría de las proporciones, bueno, pues los partidos políticos y los candidatos adquieren el uso del tiempo de Estado de manera equitativa, no de manera igualitaria. Llega el momento aquí de decirle que en todo caso, para cada uno de los procesos electorales, la autoridad electoral también cuenta con cierta cantidad de uso de tiempo del Estado. Es decir, tampoco la autoridad electoral puede adquirir, puede comprar espacios en radio y televisión para promover la cultura democrática. Así lo marca la ley y así debe hacerse. De manera tal que para cada proceso electoral o para cada momento o para cada tiempo, la autoridad electoral también tiene determinada cantidad de promocionales o de spots que usted ve en radio y televisión. En este sentido, hay dos periodos, dos tiempos. Uno es el tiempo ordinario, es decir, el tiempo en el que no hay elecciones. Y en este tiempo la autoridad electoral tiene el derecho de utilizar en los espacios de radio y de televisión un promocional diario en cada radiodifusora o en cada canal de televisión. En tiempo ordinario, en tiempo en que no hay elecciones, la autoridad electoral, como es el caso del IETAM, o es el caso del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, o como es el caso de la FAPADE, en términos de lo local, ellos, todos ellos, fundamentalmente el IETAM y el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tienen derecho a un solo spot diario en cada canal de televisión que existe en Tamaulipas y en cada radiodifusora que existe en Tamaulipas. Insisto, esto en términos de que no haya elecciones. A ese periodo en donde no hay elecciones se le llama periodo ordinario. Y la autoridad electoral, como es el caso del IETAM, la autoridad electoral, como es el caso del Tribunal, solo pueden transmitir un solo promocional de radio o de televisión, desde luego en cada una de las radiodifusoras y en cada uno de los canales de televisión que existe en el Estado. Más adelantito, le voy a explicar a usted este mismo asunto, pero en el caso de la equidad de ese uso del tiempo de Estado para los partidos políticos. Porque, como ya le decía, todo el uso de ese tiempo no se les entrega de manera igualitaria. Se les entrega de manera equitativa. Pero voy a continuar con el asunto de las autoridades. Ahora bien, ya le explicaba yo que en tiempo ordinario solamente un promocional para el IETAM, un promocional para el IETAM, para el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Solamente uno. Desde luego en cada una de las radiodifusoras. Si hay 400 radiodifusoras, pues son 400 spots que se ofrecen diariamente. Pero realmente en cada difusora usted lo va a escuchar solamente una vez. O en cada canal de televisión lo va a ver una sola vez al día. Esto en el año en que no hay elecciones como es hasta ahorita el 2020. Si bien es cierto, estamos hablando del proceso electoral 2020-2021, y también si bien es cierto que efectivamente el proceso electoral inició el pasado 13 de septiembre para el caso del IETAM, para el caso del proceso electoral local, proceso electoral ordinario local, empezó el pasado 13 de septiembre. También es cierto que en este año, en el 2020, no hay elecciones. Por lo cual, estamos hablando de un periodo ordinario. Si estamos hablando de un periodo ordinario, yo estoy seguro que usted que me está escuchando en, ¿cómo se llama? En Radio Tamaulipas, en el sistema estatal de Radio Tamaulipas, solamente escucha una sola vez en su radiodifusora preferida o en su canal de televisión preferido, una sola vez al día un promocional del proceso electoral, digo, del IETAM y un otro del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. A propósito, yo quiero decirle a usted ahora y ponerle el ejemplo ahora de cuál es el promocional que usted en estos días ve de, ¿cómo se llama? del IETAM y del Tribunal Electoral. Bueno, en este caso le voy a poner el ejemplo del IETAM. El spot o el, vamos a decirlo entre comillas, el comercial que usted ve en televisión o en radio, o que escucha usted en radio, es el de observadoras y observadores electorales. De eso le voy a platicar más adelante cuando terminemos el programa. Ahorita, por lo pronto, yo le invito para que usted vea o escuche este promocional de observadores electorales. A propósito, voy a pedirle desde aquí al ingeniero Zahid Andón Pesil, a quien le envío un saludo y le agradezco el que, durante todo este año, desde marzo de 2020, nos ha estado apoyando en la transmisión de estos espacios, en la transmisión de radio y en la transmisión de los espacios que tenemos para usted en redes sociales. Le mando también un saludo a quienes nos ven a través de la página Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial en Facebook, o a quien nos ve y nos escucha a través del canal oficial del YETAM en YouTube. Muchas gracias. Incluso también, si usted nos está viendo a través de, o escuchando a través de Instagram, de todas las redes sociales, y nos comparte por el WhatsApp, le agradezco el que, a lo largo de este año, nos haya usted seguido a través de estas nuevas tecnologías. Saludos afectuosos al ingeniero Zahid Andón, Zahid Andón Pesil, quien es precisamente el compañero auxiliar de la Unidad Técnica de Sistemas que nos ha estado apoyando en estas transmisiones. Zahid, vamos a ubicar en este espacio el promocional de observadoras y observadores electorales para que quienes nos están viendo o nos están escuchando a través de la radio o a través de las redes puedan traer a su memoria lo que ven hasta ahorita en radio y televisión por parte del YETAM. Vamos a ver. ¿Quiénes son las observadoras y los observadores electorales? Son ciudadanas y ciudadanos que observan las actividades del proceso electoral, tales como las sesiones de los órganos electorales, el registro de candidatas y candidatos y el desarrollo de las elecciones, entre otros. Consulte la convocatoria en www.ietam.org.mx Participa como observador en el proceso electoral concurrente 2020-2021. En Tamaulipas, todos hacemos la democracia. Ese es el promocional que usted ve solamente una vez al día, una vez al día en cada estación de radio o en cada canal de televisión. Una sola vez al día. Ahora, la autoridad electoral se está encargando de ofrecerle a usted lo que es la participación ciudadana en el caso de observadoras y observadores electorales. Esto es importante. Es importante que usted participe en el proceso electoral y la figura de observadores electorales, desde luego, pues es muy, muy importante, porque es una de las figuras que le otorga certeza a, ¿cómo se llama?, al proceso electoral, a todos los hechos y actos que se registran en el proceso electoral. Ahí quiero hacer una observación muy particular. Mire, existe la idea equivocada de que el observador electoral participa o actúa única y exclusivamente a lo largo del día de las elecciones. Desde las seis de la mañana se van a instalar las casillas hasta prácticamente la una de la mañana o la dos de la mañana en que se empiezan a entregar los paquetes en los consejos, sean distritales o municipales. Y no es así. Como observador electoral, los que participan en ese sentido son los funcionarios de casilla. Y a ellos sí, desde las seis de la mañana hasta prácticamente las primeras horas de las elecciones. Pero el observador electoral no. El observador electoral puede participar desde el primer momento en que inicia el proceso electoral. No, vaya, lo voy a hacer más preciso. Desde el primer momento en que adquiere su acreditación como observador electoral. El proceso electoral empieza el 13 de septiembre. Pero puede ser que usted como observador electoral haya adquirido su registro como observador a partir del día 14 de septiembre. Pues desde el 14 de septiembre hasta que termina el proceso electoral, es decir, más allá de las elecciones, usted puede participar en todos los hechos y en todos los actos que se registren de ese proceso electoral como observador electoral. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso le entrega certeza, le entrega certidumbre. También nos permite estar seguros de que la autoridad electoral está actuando como debe de ser. Bueno, mire, ya prácticamente termino con el programa. Ahora quiero explicarle a usted cómo está el asunto de la distribución del uso de tiempos de Estado en este proceso electoral para las, ¿cómo se llama? para las elecciones o para este proceso electoral, para los partidos políticos, para los candidatos, etcétera. Resulta, le decía, que cada vez que hay proceso electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas como máxima autoridad electoral, administrativo electoral, debe celebrar una sesión de consejo para acordar el modelo, estoy leyendo el acta precisamente del proceso, del acuerdo o de la sesión, el modelo de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes, otorgándoles el acceso a medios en los periodos de pre-campaña, inter-campaña y campaña correspondientes al proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Tamaulipas. Este fue el acuerdo número 44 que celebró el Consejo General. Ahora, ahora bien, le comento que existen dos grandes periodos, como ya les decía, que es el periodo ordinario y el periodo de elecciones. En el caso de los partidos políticos, bueno, pues para no extender un poco más el comentario, el periodo ordinario se identifica como tiempo de no elecciones y ese tiempo ya en este momento no está en uso, dado que el Consejo General ya tomó el acuerdo para el procedimiento que se debe utilizar durante año de elecciones. Durante el periodo o año de elecciones se debe distinguir tres grandes momentos, como son el de pre-campañas, campañas, inter-campañas y campañas. Para el periodo de pre-campañas, cuya duración es de 30 días y es decir, se desarrolla del 1 al 31 de enero del 2021, suman un total de 660 promocionales. Estamos hablando de 22 promocionales para radio y 22 promocionales para televisión diariamente. Estoy hablando de partidos políticos. No se le olvide. En el caso de la autoridad electoral, durante año electoral, se ofrece la ley ofrece la ley siete, un promedio de siete promocionales diarios. Ahora bien, si en pre-campañas estamos hablando de 22 promocionales diarios, también debemos considerar que para este proceso electoral participan 10 partidos políticos, 10 figuras, 10 protagonistas a los cuales se les distribuye ese tiempo. Perdón. En el tiempo de campañas que tendrá una duración de 45 días, perdón, primero le hablé de pre-campañas, ahora le hablo del periodo de inter-campañas. El periodo de inter-campañas comprende del 1 de febrero al 8 de abril con una duración de 77 días. El total de los mensajes que se transmitirán en esos 77 días son 1,386 spots. Y en el periodo de campañas que tendrá una duración de 45 días, cuyo periodo comprende del 19 de abril al 2 de junio, se distribuirán entre los partidos políticos y candidatos independientes un total de 1,350 mensajes. en todos esos, ¿cómo se llama? En todos esos 45 días, usted va a escuchar de parte de los partidos políticos en periodo de campaña, que es el periodo más alto, 1,358 mensajes. Voy a terminar insistiéndole en que participe como observador electoral, pero también en insistirle en que no es el Letán, no es el INE quien determinaron cuántos spots debe usted ver o cuántos spots debe usar un protagonista de este proceso electoral en radio y televisión. Y la intención del legislativo en términos de estos 1,350 mensajes que usted va a escuchar o va a ver a lo largo del periodo de campaña es fortalecer la cultura política, la cultura democrática, es fortalecer o motivar o incentivar su participación en estos procesos electorales. Yo soy Nereo Zamorano, su amigo, su amigo y servidor. Le agradezco mucho el que me ha permitido acompañarle en una emisión más de Diálogos por la Democracia, esta que es ya las 648 emisiones que son ya las 648 emisiones de este programa. La próxima semana yo espero ofrecerle a usted la emisión número 649 en donde seguramente vamos a hablar por ejemplo de temas tan importantes como es el caso de la reelección. Sabe usted que está permitida la reelección pero no es una reelección directa, es una reelección indirecta. De eso le vamos a platicar en la próxima emisión del programa. Por eso le digo no se pierda que deseen Diálogos por la Democracia. lo lo voy a visitar nuevamente la próxima semana. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas de Tamaulipas de Tamaulipas